¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo malo? ¿Por qué gritaste si apenas es media noche? ¿Estás tratando de dormir? Oye, Elena, no creo que haya sido tú, ¿o sí? Elena, vas a enterar un baño de secundaria. Aunque este es el degrado, ¿todavía mojas la cama? ¡A mí no! Esto es vergonzoso, ¿no crees? ¡A mí no! 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 Hoy presentamos a este profesor Arden, la gran papá de los días de verano.